¿Eh? ¡Tabo! ¡Kaito! ¡Ah! ¡Estamos cerca del cabaret! ¡Hola! ¡Estamos en el barrio! ¡Sugiura también! ¡Tenido! ¡Suscríbete! A mi no me ha dado por grabar esto Que si no Que yo quería ir a... A curarme Por aquello de que cuando peleé con onda me dejó en la mierda Y claro me ha saltado esto de golpe Porque claro está... Está... El médico está aquí Y el objetivo está aquí Así que en determinado momento pues se cruza Lo raro es que me había cargado hasta... Unos de tiempo atrás O sea hasta... Algún día aprenderé a hablar ¿Vale? No me... Espera te puedo curar Eh... Necesito botiquines Cuarenta mil ¿Ha subido el precio hijo de puta? ¿Ha subido el precio hijo de puta o soy yo? Voy a reducir una... Voy a dejar... Voy a usarlo de momento Es una cara o sea... Que aumenta el precio hijo de puta A ver yo quiero... Necesito un chequeo ya de paso curarme Sí... Veinte mil yen Sí... Pagar Con esto en principio me curará entero ¿No? Pues ya está... Y así me ahorro dinero porque... Joder... Se paga muy fuerte el tema de... Puff... De recibir daño mortal Y ya os digo que... Yo quería evitaros este paso Pero... Mira... Me lo he comido... Porque es que está aquí al lado el... El cabaret... De hecho en el episodio anterior... Lo voy a marcar ahora... En el episodio anterior... En el episodio anterior... Y hacemos la labor de escolta... Y yo me esperaba que fuera más... Cuando tenemos a Mafuyu que está ahí medio en medio... En mi idea de premio... A la fumar... Eh... He dicho que cuando... Cuando... Cuando Mafuyu no me dejaba pelear... Me pegaba un cuarta y me vendo algo más chulo que un simple... Es una simple secuencia que bueno no está mal pero... Pero... Ya... Si te va a ir plantando un pino... ¿Qué haces ahí? Mira... ¿Qué forma de fumar es? O sea, no es incómoda... Ah... ¿Esto es un sabor de la fama? ¿Esto es un sabor de la fama? Ah... Tal vez... Si... 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 Ah... ¿Es un sabor de la fama? Me da mal rollo... Me da mal rollo, Kaito... Me da muy mal rollo... Así... Ah... No... ¿No hay una... No hay una... Si... ¿No hay una... Pero... ¿Es un sabor de la fama? No hay una... Vete atrás, por si acaso. No hay que hacer nada más de juego. Ah... Ahora, ¿verdad? ¿Por qué? No es personal. Ayer... Seguimos a matar a Mafuyu, ¿verdad? Oh... ¡Eso! ¡Esto va a molar! Joder... Me tocaba... A mi waifu, os voy a reventar. Bueno, no sería waifu, sería... No sé. Porque se ve en el palo de que van, ¿no? ¡No! 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 Ya no me dejé. No donar me numbered porque me fuera internet. Ah, Dios... Díaz por ver... Tiene man От achei que me desastates Nebraska-Nagolo. Hayas sonido en el momento en que es contado en su eerste lugar. ¡No! ¿Y quién es lo que me hacía? Pris. Yo soy cientos. ¿No hay otro? Si no. Si no, le he dejado un chimpinama. Si, si, si. ¡Lakonji! 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 Otra vez, el ruido del hueso sin hacerlo. No sé, flanquio rey. Joder, joder. Pobrecito. Combo. Bueno, es un combo. ¿Alguna más? ¡Payasos! ¿No? Ah... ¡Eso digo yo! ¡Vámonos! 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 Ah, no, tenemos que entrar por huevos. Vámonos. Eh... disculpe. ¡A dormirla! ¡Gracias! ¡A dormirla! ¡Qué burrada! ¡Qué burrada! ¡Ya remato yo! ¡Qué coña! ¡Qué coña! A ver. Me voy a entrar a comerme los sándwiches. Y un poquito de vento. Un poquito de todo. ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡No puedo! ¡Guau! ¡Eso parecía silla en plantanos! Creo que no tengo la llave para esta puerta. ¿Es en serio? Eh... ¡A fregar! ¡Ah! Vale. ¿Es necesario parar todo el mundo del momento para esto? ¿No es? ¡Joder! ¡Qué raro! Siempre... siempre es la que brilla, es la buena. No se la he cogido por eso. Porque siempre que hemos abierto una puerta es así. Que insisto... Dígame. ¡Wow! 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 ¡Eres un c*** cobarde! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Eres un puto cobarde, lo habló el de la pistola, ¡ilah! ¡Dame eso! ¿Me puedo coger la pistola? ¡Oh! Eres un cobarde, el que está pegando necesita una pistola al cabrón... ¡No puedes perder las pistolas! ¿Eres un cobarde? ¿Sabes algo para el arma? Yo quiero una película de esto, tío En serio, yo quiero una puta película de esto Esta escena, es que esto, esto, uff La música, todo se viene arriba Un momento Perdón, eh, chicas Disculpad, chicas, eh Lo siento Vale, esta es la puerta número 2 Vale, está cerrada Tengo que usar, ¿ves? Ah, vale, pone en la ur... Brilla la última puerta que has utilizado O sea, la última llave que has utilizado Vale, 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 vale Hola, un momento Taurino, uy, me dan cosas A ver, por aquí Ah Vale, si sigo por ese camino Encuentro la... Vale, pues voy a entrar por aquí A ver qué hay Esto solo tengo un cable Creo que tengo dos Vale Vale, 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 vale ¿En serio? Joder Vale Vale Se ha roto el cable Se ha roto el cable y ya no puedo utilizar Joder ¿Qué hay? Aquí se ve un objeto ¿Qué es? A ver, bueno ¿Qué hace? A ver, bueno No está mal Pero tampoco No sé, tampoco se ha visto De gran ayuda Sinceramente ¿Qué? No está mal A ver No está mal No está mal A ver A ver A ver A ver menos No está mal A ver Creo que ahora tengo uno A ver, aquí, aquí Vale, eso ya está No me jodas, eso es el principio Eso ya tengo yo con los joystick Ahí está Ya está Ah, se ha redrocado y ya no lo puedo utilizar Vale, pero no Y todo esto para... Esta técnica secreta ha desbloqueado paliza inversa X Aprende a usarla en la aplicación de habilidades Paliza inversa X En batalla supongo Paliza inversa... estoy buscando X A ver, aquí Das una patada y lanzas sin piedad a un enemigo inmovilizado Bueno, ya que la he conseguido, pues coño, la compramos Y ya que la he conseguido, pues ya me enfocó Y ya que la he conseguido, pues ya se fue Los avocados en la aplicación de habilidades Nunca que la he conseguido, a su compramos Especialmente, el y con lagera Especialmente, sin embargo, cero ¿En cuanto? ¿En cuanto estén? Especialmente, ¿entonces? He ido a la cara, ¿verdad? ¡Pues vamos! Ah, era una granada de humo, pero... Creo que era una granada de humo ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, pistola primero Pistola fuera ¡Kaito me ha pegado! ¡Vamos! 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 Dime que no se voy bailando en ti No, 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 a mi no me juzgues No, 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 no sé, era muy raro Parecen niñas pequeñas pero no lo sé ¿Qué? O va mal Verdad, ¿eh? Oye, no hay nada Oye, tiene un poco más de fe mío Vale, creo que ahora sí va a cambiar el estilo Es incómodo el entero que ya se lo dice Hostia, pues la barra de vida de... Si hubiera que darle Hostia, que pobre más claro Se la llevaba bien puesta También te digo Por menos me han quitado por un botiquín A ver, el katana, se me pare A ver También no me he peleado por el sinome Quizá le está metiendo el otro Man, será por mí el otro también Eh, reacciona Oye Oye ¿Qué es esto? Va a venir más gente, ¿no? ¿Lo levanto? No es la mitad de vida, ¿no? ¡Qué ladras! No es la mitad de vida ¿Y esto? Eh, pero ¿por qué? Pues nada, ahora soy Se pone a bailar el desgraciado A ver Eh, no, eso no es Nada, nada Dame esto Evento saludable Uy, la mitad que la quita de golpe Ya me he calmado No tiene cara para el golpe A ver ¿Has encontrado algo? ¿Segura? Bien Ahora se levanta Eh, Hattori ¿Es el líder de este ¿Cono? ¿Suscríbete a Yagami? ¿Es el trabajo de la compañía de la compañía de Kaji Hira? Es el trabajo de la compañía de Kaji Hira Es el trabajo de los compañías de Kaji Hira Es el trabajo de Kaji Hira ¡Es el trabajo de Kaji Hira! ¡Majito! 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 El factor Kansai Tendrá su lógica pero yo ahora mismo no la pillo Pero bueno Pues bueno, aquí concluye el capítulo 6 de Complot Ya creo que estamos a la mitad del juego Creo que son 12 o 13 episodios Así que estamos más o menos por la mitad del juego Y madre mía Hostia, esta misión me ha gustado A esta misión le doy... Le doy like Vosotros también Dadle, dadle like si os ha gustado Dadle like En cualquier caso, espero que os haya gustado Como ya os digo, dejad un like si es así Suscribiros para más si aún no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Vale, hasta luego